La Palabra del Señor La Palabra del Señor El día primero Y dijo Dios Que exista una bóveda entre las aguas Que separe aguas de aguas E hizo Dios una bóveda Y separó las aguas De debajo de la bóveda De las aguas De encima de la bóveda Y así fue Y llamó Dios a la bóveda Cielo Pasó una tarde Pasó una mañana El día segundo La creación Queridos hermanos En realidad Que justamente Dios nos ha regalado todo Es el don de Dios Es la gracia de Dios Es lo que a nosotros Se nos ha dado Para que nosotros podamos utilizar Ciertamente que después Es el hombre Quien será creado Al final de toda esta creación Maravillosa Dada por Dios Esta es la conciencia Que tenemos que tener La creación es obra de Dios Puesta en manos del hombre La creación es la maravilla de Dios Que se nos ha regalado Para que nosotros podamos utilizar bien Y para que nosotros seamos felices Diga tú Entonces aquel que no tenga oportunidad Porque toda la creación de Dios Está al servicio del hombre Al servicio nuestro Somos nosotros quienes tenemos que Saber utilizarla Y sobre todo poner al servicio De nuestra comunidad Que la bendición de Dios Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén